Bueno, vamos. En lugar. Y todo. Todo en su lugar. No pongas eso en la toma. Hola, ¿qué tal chicos? Mi nombre es Betsy Constantino y este es otro episodio de Hallyu On Demand. Comenzamos. ¡Ja, ja, ja! Es uno de los mejores. Hasta Dan se enganchó, o sea, lo vio ahí con todo el mundo. Se enamoró del soldado. Del amor. Pero no, me retracto porque el drama que vamos a reseñar hoy, o sea, ya nada más les estoy dando ahí el spoiler, ¿no? Es el mejor drama que yo he visto. Gusto personal, porque luego me dicen, ¡ay, está bien chafa! O me dicen, yo lo vi por ti ni me gustó, pero luego me reclaman, oye. Yo siempre digo que las opiniones de estos videos son personales, no son ni del equipo de Asia Stage, sino son de gusto personal, de K-popper de hace más de 10 años. Entonces, dispensenme nuevas generaciones si no les gustan mis contenidos. Perdón. ¿Qué drama? ¿Qué drama? Pero los amo, los amo. ¿De qué drama estamos hablando? Y yo así mega emocionada. Vean mis sonrisas, mis pómulos aquí. Hasta acá. Perdón, perdón, es que, o sea, no puedo dejar de maravillarme con este drama, que todo el mundo habló de ellos porque, pues, eran una pareja interesante. Mucha gente empezó a ver dramas con este drama. Gente, o sea, algo que me gustaría comentar es que Netflix lo ha hecho muy, muy bien con sus contenidos asiáticos. De hecho, México tiene una de las, de los catálogos de dramas coreanos más grandes en Latinoamérica. O sea, recuerden que el contenido es como por país. Entonces, México tiene, pues, casi todos los dramas coreanos ahí activados, ¿no? Y entonces, pues, dijeron, vamos a darle a la gente algo muchísimo más, pues, con más carnita, ¿no? Y entonces, gente que no ve dramas, está viendo dramas por este drama. ¡Ah! ¿Qué hiciste dramas en un libro? ¿Cuántas veces lo dije? No lo sé. Estamos hablando del drama It's OK Not To Be OK. Está bien no estar bien, que la verdad es que nos llegó en un momento en el que no todo el mundo estábamos bien, ¿no? Llegó la cuarentena, los planes de vacaciones valieron, qué más, cumpleaños cancelados, encerrados todos en casa, home office al mil. O sea, todo el mundo no estaba en su mejor momento y este drama llegó así como anillo al dedo para todos a decirnos que está bien no estar bien. ¡Ay, qué poeticando hoy! ¡No, no, no! No, 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 esa inspiración acá saliendo por todos lados. ¿De qué trata este programa? Iba a decir, madre mía, o sea, yo con mis términos. ¿De qué trata? Oye, ya me está yendo, ¿verdad? ¿De qué trata esta wea? ¿De qué trata esta wea? No, no, no. No, este drama que está espectacular. Trata de... Se me olvidó el nombre. Y bueno, ¿de qué trata el drama? ¿O por qué tanta sensación en redes, en Netflix, en los artículos de internet? O sea, el drama fue algo global. O sea, conquistó corazones en todo el mundo. ¿Qué pasa? Pues tenemos a So Ye Ji, que es una actriz espectacular que además se ganó el corazón de todo el mundo porque outfit espectacular. Una actuación genial, ¿no? Luego tenemos al guapísimo Kim So Hyun, como gante. O sea, si ustedes no saben quién es Kim So Hyun, es este chico que sale en Mi Amor de las Estrellas, Mi Romance de las Estrellas, en donde él es un extraterrestre, bla, bla, bla. Ustedes ya lo han visto. Si ustedes son drama fanáticos, saben perfectamente quién es este hombre. Luego tenemos a Oh Jung-se, espero haberlo pronunciado bien, tenía dudas sobre cómo pronunciarlo. Oh Jung-se, que también es... Este actor, debo resaltar algo, acá se rifa con un papel de una persona autista y dices tú, espectacular, ¿no? Te hace sentir, te hace llorar, te hace reír. ¿Por qué estoy tan emocionada por hablar de este drama? Lo vamos a descubrir en unos momentos. Vamos a hablar de la historia. Comun Jung es una escritora, es una mujer hermosísima, escritora de cuentos infantiles, pero no de cualquier cuento infantil. Ella tiene un estilo muy gótico, si me permiten definirlo, o sea, un estilo obscurón, en donde saca unas historias que cuando te pones a analizarlas, realmente no son tan para niños. Entonces, esta mujer es la escritora del momento, ¿no? De cuentos infantiles. Entonces, ¿qué pasa con ella? Que es una persona súper egoísta, súper caprichosa, que tiene todo en la vida, ¿no? O sea, cero preocupaciones. Pero, pues de repente conoce a un hombre que se llama Moon Gante, interpretado por So Hyun, que es un enfermero de un hospital psiquiátrico, ¿ok? Entonces, se conocen, pasa un incidente, no les quiero espoilear, pasa un incidente en el que se conocen, ella simplemente dice, lo deseo, ¿no? Además, me cae muy bien esta mujer, porque es como de lo deseo. Ella es súper abierta y dice, yo te quiero a ti, morro, voy por ti. Lo quiero a él, quiero dominarlo, hacer lo mío, aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. Bueno, no es que este tipo de personajes sean raros en los dramas, ¿no? Casi siempre tenemos gente riquilla que lo tiene todo y conoce así al chavo. La historia es cenicienta, pero no, acá no vamos por ese lado. Ella trae traumas así psicológicos de antaño, o sea, realmente una historia bien cañona. ¿Por qué? Porque su papá la intenta matar. Entonces, ella trae, ya fue un spoiler ahí, bueno, no es un spoiler, es parte de la historia. Entonces, ella trae como mucho resentimiento ahí por el papá y de repente conoce a este enfermero del que no sabe nada, que le enseña a controlarse, porque además es un enfermero psiquiátrico, en el cual, pues, dice, bueno, este tipo me calma, es como medicina. Ya dijimos que lo quiere, pero, pues, este chico tiene a su hermano enfermo autista y cada año va cambiando de hospital psiquiátrico, o sea, nunca se queda ahí por los traumas de su hermano. ¿Cuáles son los traumas de su hermano? Pues, su hermano, cuando era muy chiquito, tenía este trastorno espectro autista, se llama correctamente, y de repente, él se da cuenta cómo matan a su mamá. O sea, él ve quién mata a su mamá y entonces todo el mundo aquí está trastornado. El punto máximo de la historia es cuando ellos se encuentran y se dan cuenta de que ellos se conocen desde que son niños. Vivían en el mismo lugar, él la conoce a ella, era una niña súper, súper, a todo el mundo le daba miedo porque, pues, la mamá estaba medio cucu, bueno, pues, bastante cucu, la verdad, entonces le decía que ella tenía que ser una mujer sin corazón, una mujer fría, y ahí comienza la historia, cómo van enfrentando sus miedos, cómo van enfrentando sus traumas, cómo se enfrentan con acá, con el amor y con todo. No es que esté muy rosa, la verdad, porque tiene muchos elementos que ahorita vamos a desglosar en la parte de lo que nos gustó, pero la trama está interesante. ¿Por qué? Porque a pesar de esos trastornos psicológicos que todos los personajes tienen, también ofrecen una solución. Vamos a hablar de lo que nos gustó. Y yo así, o sea, con mi sonrisa, así, me lo sigo con el pómulo acá. Todo. Vamos a, vamos a desglosarlo. Fin, se acabó. Fin, se acabó el video. Esa es Jalem the Man. Eso es Jalem the Man, bye. Nos gustó todo, o sea. No, no, muy sencillo. El elenco tiene actuaciones, o sea, lloras con ellos, de verdad lloras con ellos, de verdad te estresas, todo. O sea, si es malo, te cae mal. Este hombre que hace el personaje de Sante, o sea, tú le crees que es una persona con autismo. O sea, realmente te comparte su sentimiento. De repente te cae medio gordo porque dices, ya, pero es una persona enferma. Entonces se lo crees, se lo crees. Esta mujer, o sea, yo por ahí leí el dato de que sus vestuarios, o sea, sus outfits de la novela, fueron de los más caros en la historia de los K-dramas. O sea, eso está cañón. Y además con este drama, también otro dato curioso de la historia, es que Kim So-hyun se vuelve uno de los actores mejor pagados en Corea. Si imagínense cuánto le, no sé, o sea, no investigué el dato, perdón. O sea, cuánto le han de haber pagado para convertirse, o sea, para estar en esa lista tan top. Entonces, por la parte del elenco, actuaciones espectaculares, diseño de producción espectacular, vestuario espectacular. Pero algo que es importante mencionar es que todas las historias, o sea, en todos, en todos los capítulos, hay una historia, ¿no? Cada uno de los capítulos se llama como uno de sus libros. Entonces, hay, no sé, hay varios títulos como el niño que se alimentaba de pesadillas, el perro feliz, me acuerdo. O sea, hay varios y nos cuentan las historias, o sea, al final de los capítulos, no en todos, pero en algunos te cuentan la historia animada. O sea, alguien de los personajes está narrando la historia y con algunas animaciones de el artista Jam San, el artista coreano se llama Jam San, que hace este estilo, su estilo de animación es inspirado en Tim Burton, ¿no? Entonces, la novela, la novela, es que suena raro decir novela, pero luego me abuso de la palabra drama. La novela tiene este toque timbrutesco, así, loquísimo, gótico, que la hace espectacular. Bueno, tuvo tanto impacto, no solo en Corea, sino en todo el mundo, que de hecho están los libros, o sea, ya existen los libros físicos de los cuentos. Entonces, si ustedes están planeando, búsquenlos. Hay una librería en Corea del Sur que los vende, aproximadamente el precio son $2.80, más o menos, pero el envío sí hay que considerarlo. Entonces, sí, los libros están disponibles. Obviamente, en coreano no hay, no sé si hay traducciones en inglés, yo creo que puede ser que sí. Pero en coreano sí están los libros con las ilustraciones originales del drama. Entonces, la verdad es que eso está espectacular. ¿Qué más me gustó, Dan? Es que todo, todo. O sea, OST con Scientist o On Start, o sea, buen OST, buenas historias, el guión. El personaje principal, el personaje de Comun Young, es una mujer fuerte, es una mujer directa. Hay unas escenas en las que ella es súper abierta hasta con su sexualidad y dice, ¿quieres tener sexo? O sea, cosas así súper padres que no vemos en otros personajes así. Esos personajes mochos que a mí me caen mal, como siempre. Ay, no. Se muerde el reboso el personaje. No, ella no. Ella nada. O sea, ella va lo que va. Entonces, literal, yo creo que por eso nos gustó esta imagen fuerte de mujer. No fuerte luchona, o sea, sí luchona, pero es una mujer más bien que en sus momentos tristes y débiles, es triste y débil. Algo, aquí también pasa muchísimo que de repente la historia te va llevando por un lado y da un salto o da un giro que no te esperabas. Entonces, realmente, vean los 16 capítulos, o sea, acaba de terminar hace menos de un mes. No, pues ya tendrá como un mes. Y sigue siendo la sensación y quizás por eso tiene sus cinco talks. Ustedes ya la verán, juzgarán, me dirán, ve si estás loca, ¿cómo puede ser el mejor drama? O tal vez sí. No lo sé, tal vez yo soy muy darks. Darks, yo soy darks. Tú no eres darks, Dan. No, yo no. Tal vez está muy darks y por eso me gustó, pero realmente yo, yo en lo personal no he leído un mal comentario de la novela. Y quizás por eso me estoy dejando guiar por mi subjetividad. No lo sé. Y bueno, si ustedes ya vieron It's OK, Not To Be OK y me quieren dejar un comentario, recomendarme algo más, decirme algún dato curioso que yo no me sepa. O sea, pues que luego uno se sorprende. O sea, en algunos de los videos hasta sus teorías me dejan. O sea, está espectacular eso. Deberían compartirme más de esos comentarios conspiracionistas ahí, cañones. Bueno, este fue otro episodio de How You On The Man. Yo soy Betsy Constantino. Por allá está Dan detrás de cámaras. Y nos vemos la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video